ven Jacobina ven acá ven acá Jacobina Jacobina ven Jacobina ven te estoy diciendo ven acá ven acá ven jacobina ven 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 Jacobina ven 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 mira señora Jacobina mira Jacobina Jacobina esa es Jacobina ya ella aprendió a a escuchar por su nombre está aprendiendo ya mira Jacobina donde está ahí Jacobina ven ven jacobina esa luchó por su bendición por eso le pusimos jacobina estaba abandonada la calle apareció aquí la operamos aquí y a los tres días me llamó alguien que se había visto una pollita y yo le dije que ya le habíamos puesto nombre que se la iba a comprar yo no se la voy a comprar yo se la voy a regalar entonces por eso le pusimos jacobina luchó por su bendición miren aquí miren a quien le va miren miren jacobina esta mansita ya miren 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 esta mansita ya miren miren la miren la jacobina miren señores miren hasta la gallina miren 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 wow que lindo oh gloria a dios miren